Vamos a hablar de en qué momento ese dolor de espalda requiere atención médica, ¿verdad? Porque pudiese ser algo pasajero, algún espasmo leve. Vamos a comenzar con el doctor Gómez para que oriente a los padres sobre cuándo hay que atender eso con un médico. Bueno, una razón obvia de que hay que recibir atención médica es cuando es por un trauma, ¿verdad? Cuando es una caída, un accidente o un golpe que reciba el niño o el paciente, pues es importante evaluarlo para estar seguro de que no sea una fractura, de que no se haya lastimado algún músculo, ligamento, un tendón. Eso sería definitivamente una razón para tener una evaluación médica. Otra razón que también uno tiene que estar pendiente es cuando lo dura más tiempo, ¿verdad? Quizás da dos, tres días, cuatro días con un dolor bastante intenso, que cuando un niño que usualmente no se queja, sigue quejando del dolor, pues uno dice contra, pero en realidad déjame evaluarlo. Aunque no hayan tenido un trauma, es bueno que lo lleven a un médico para evaluarlo. Cuando lo traen a nuestra oficina, uno le hace un examen físico, le hace un historial y hay unos red flags, ¿verdad? Que nosotros podemos evaluar y saber si el paciente necesita entonces algún estudio radiológico o alguna otra intervención. Uno tiene que, cuando hay espalda baja, siempre tiene que pensar que sea una condición más seria, como por ejemplo una escoliosis, que es una desviación de la curvatura, que es relativamente común. La mayoría de los casos no hay que hacer mucha intervención con esos pacientes, pero si es una desviación muy grande, pues podría necesitar un brace o podría llegar a necesitar una cirugía. O sea que eso es importante, ¿verdad? En el examen físico uno va a ver ciertas cosas para sospechar de que puede hacer una escoliosis. También en el cuello, cuando empieza a haber mucha limitación de movimiento. Pero es importante destacar, ¿verdad? Que como estamos hablando el otro día y tú mencionaste también, Mayra, que con el homeschooling es totalmente diferente la rutina de estos niños. La actividad física en general va a disminuir considerablemente. Entonces los músculos se debilitan y empezamos a necesitar, ¿verdad? Esos músculos del core, del abdomen y de la espalda baja y los mismos de las piernas, que son los que no dan estabilidad, se debilitan y entonces es más probable que los niños desarrollen dolores de espalda. También la mala postura, como estábamos hablando, tanto el tiempo en la computadora, si la silla que tienen no es una silla apropiada, que le dé un buen soporte lumbar, que le dé un buen soporte en el cuello, que tengan los brazos apropiadamente a 90 grados, una silla pequeña donde puedan tocar el piso, porque muchas veces están usando las sillas de los papás, de los adultos, que ni siquiera pueden tocar el piso y no están muy cómodos. Es importante que tengan una buena silla, que la visión de la computadora le quede al nivel de los ojos y estar pendiente de todas esas cositas porque esas cosas le pueden afectar y le pueden dar una mala postura, dolor en el cuello o dolor en la espalda baja.